¿Qué es el marketing digital? Nosotros tenemos una empresa, OMLATAM, que brinda opciones de entrenamiento, capacitación, formación, en todo lo referente a marketing digital. De alguna manera nosotros hoy decimos que el marketing digital es el nuevo inglés, porque es un diferencial, cualquier persona que tenga un emprendimiento empresario profesional necesita conocer del marketing digital para de alguna manera incorporarlo a su negocio, a su actividad, a su profesión. Nos salimos un poco de esto de que es solo algo más de nicho, a que es un conocimiento que hoy impacta en todas las organizaciones, no solo en un área de marketing y comunicación, también impacta desde desarrollo de producto, todo lo que tiene que ver con atención al cliente, servicio postventa, distribución, hasta el modelo de negocios. Entonces entendemos que el marketing digital es una necesidad de todas las organizaciones, es una tendencia que se va a reforzar por el tipo de uso que están dando los usuarios, también a cómo se comunican con contenidos de las empresas, de las marcas y cómo se interrelacionan, los canales que eligen de contacto con las empresas, los canales que eligen para comprar. Bueno, esto es algo que se va a ir incrementando. Fundamentalmente, para hablar de tendencias, hoy vemos el gran crecimiento de todo lo que son dispositivos móviles, ya sean los teléfonos inteligentes, las tabletas, donde la conectividad no está tan atada que llegue a mi oficina o llegue a mi escritorio y prenda la computadora, donde tengo un celular que me acompaña a lo largo del día o que tengo una tableta conectada a internet, puedo hacer miles de funciones. Entonces, mucho tiene que ver con entender ese usuario que usa distintos dispositivos, que en muchos casos los utiliza de manera sincrónica y donde el consumo de los contenidos no es lineal y donde captar la atención del usuario es clave y cada vez más complejo. Entonces, por un lado, es esto de entender cómo utiliza la tecnología el usuario y cómo se vincula con el consumo, con el conocimiento, o sea, desde cómo conoce una marca, cómo transacciona, cómo se informa, eso es fundamental. El otro fenómeno también muy interesante es poder entender, desde el punto de vista de lo que se llama analítica, poder identificar todas las interacciones de los usuarios a través de distintos canales o puntos de contacto que tiene con la empresa. Hoy se está hablando mucho de Social CRM, que CRM es el Customer Relationship Management, o sea, son estos sistemas de gestión de relaciones con los clientes y cómo integramos la parte social a este tipo de sistemas. O sea, es un desafío importante dentro de las organizaciones y, como digo yo, tiene mucho más impacto que solo un área de marketing y de comunicación. Y mismo el poder entender que hay un mismo usuario que de repente se conecta por distintos canales, imaginemos que está solicitando información sobre el producto, completa un formulario en el sitio web, manda una consulta por Facebook, llama por teléfono al call center o inicia una sesión de chat. Esa complejidad donde es el mismo usuario, donde yo tengo que darle una respuesta también de manera efectiva, bueno, tengo que ver cómo gestiono todo eso, eso es un desafío importante en cuanto a tendencias. Otro más tiene que ver con la necesidad del tiempo real, de incorporar el factor de tiempo real a la atención al cliente, a la atención al cliente que muchas veces es por canales digitales y también el impacto del tiempo real en todo lo que está relacionado con las acciones de marketing, de la manera que pauto, cómo optimizo y gestiono las campañas. Eso está relacionado con otra tendencia que está vinculada a la optimización de campañas, a la compra de medios digitales, que está muy orientada por un lado compra de audiencias, todo lo que es la administración de las campañas que se hace bajo RealTAN y basado en información en tiempo real para asignar mejor los presupuestos. Bueno, todo eso va impactando desde cómo compro yo medios, cómo pauto, cómo optimizo campañas. Y por último, si bien hay un montón de otros factores de tendencia, yo quizás estoy destacando algunos que tienen un impacto más directo, que están vinculados de alguna manera con este contexto digital, también está relacionado con la necesidad de ser más efectivos al momento de generar nuestras estrategias. Estrategias. Digo esto porque, si bien parece algo básico, la mayoría de las organizaciones muestran muchos agujeros en el momento de llevar adelante sus tácticas. A veces en el afán de sumarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos medios, no hay una estrategia que contemple que si bien usamos tecnología, estamos gestionando relaciones con clientes, con personas, con necesidades diferentes. Entonces, la necesidad de tener una estrategia clara con un conocimiento del ecosistema, de las herramientas, pero donde se tengan en cuenta los procesos, las personas, la tecnología que utilizamos, pero de nuevo, es una parte de un ecosistema complejo que tenemos que entender las interacciones para actuar mejor. Y una estrategia que sea lo suficientemente sólida para después elegir qué herramientas utilizamos, si hacemos cambios en los procesos, pero con foco y centrado en el usuario, en la persona. Parece paradójico, pero para mejorar las relaciones con nuestros clientes, proveedores, prospectos, tenemos que usar la tecnología. Pero se trata de relaciones y de personas con las cuales debemos interactuar, mediatizado con la tecnología, pero sin dejar, o de tener en cuenta, teniendo en cuenta que tienen necesidades diferentes, donde hay clientes donde puedo venderle determinado producto, otros, bueno, quizás nunca me van a comprar este producto, pero sí les puedo ofrecer otro tipo de servicio o producto. Entonces, de nuevo, se habla mucho de Big Data, de la información que recabamos de los clientes, que podemos estar utilizando plataformas que acumulan mucha información, que nos genera inteligencia en el negocio, pero entendamos que es un ecosistema donde el Big Data por sí solo no nos sirve, donde tiene que haber una estrategia, un encuadre donde esté todo centrado en el usuario y es la parte de usabilidad y todo lo que es la experiencia del usuario, ¿no? Trabajar mucho en mejorar la experiencia del usuario, no solo desde la experiencia del usuario engloba todo, ¿no? Desde que puedo llegar al front desk en un hotel, cuando hice la reserva a través de un sitio de reservas o de hoteles, hasta la experiencia que yo pude haber tenido una vez que hago el checkout. Entonces, si bien hay partes de esa experiencia global que tiene el usuario, que son digitales, no todo es digital, pero donde tenemos que integrar y no es sentir tanto lo que hacemos. Ser cool en lo digital, pero cuando llegamos al negocio o al hotel, tenemos una forma totalmente diferente. Esa coherencia y consistencia a lo largo de todo lo que hacemos desde el punto de vista de atención al cliente, bueno, y generando experiencias, ¿no? Fundamentalmente eso y creo que es donde hoy las empresas están fallando más. No tienen una estrategia, no tienen una coherencia y consistencia a lo largo de todas las acciones que hacen y dejan de lado a la persona o al usuario y a la experiencia que están generando a partir de los distintos canales o puntos de contacto. ¡Gracias!